Entérate, María Celeste habla de su situación económica, no lo podrás creer, no lo creemos, quédate a ver la noticia completa. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es El Muro de la Fama, por favor dale suscribir al canal porque estamos iniciando y queremos todo tu apoyo para que sigas enterándote qué está pasando con los famosos de parte y nosotros, apóyanos mucho. Y bueno, vamos con la noticia de María Celeste, sale con un video en su red social que es el Facebook a decir cómo se ha sentido, la verdad es que no la está pasando tan bien, pero ella sí quiere mantener de manera positiva y pues de manera como agradecida, ya que recordemos que ella tenía por bastantes años, por bastantes años tenía pues esta relación con su trabajo al rojo vivo y entonces de pronto un día otro se levanta y tiene su día completamente libre después de estar acostumbrada el trabajo arduo sin duda está muy muy difícil. Ella dijo lo siguiente, como saben ya no estoy con el programa ni estoy con Telemundo, antes que nada les digo que estoy bien, dentro de lo que cabe, pero estoy bien y digo dentro de lo que cabe porque a nadie le gusta perder su empleo, en mi caso estoy bien y esto es algo que siempre le digo a mis hijos, en la vida siempre hay que mirar el vaso la mitad lleno si no, cuando uno tiene momentos difíciles se hace la víctima y empieza a culpar a otros y a tratar de complicar el cuadro que por sí pues uno ya lo tiene complicado. Yo entiendo que la decisión que tomó la empresa no es para nada personal y que fue porque estamos viviendo momentos muy difíciles todo lo que está pasando a través de la industria. No lo tomo que fue algo en contra mía a diferencia de la venenosa Sandoval, qué diferencia de madurez de mujer dice y eso me ayuda mucho a tener mi mente tranquila despejada y también pienso que todo esto que está pasando soy una persona con suerte porque todavía me quedaba un contrato bastante largo con Telemundo y la empresa me lo va a honrar porque le tengo una estabilidad económica que otras personas hoy no tienen por supuesto a nadie le gusta perder el empleo y a nadie le gusta dejar de hacer lo que a uno le apasiona en mi caso yo sé que vienen muchísimas cosas buenas en las últimas horas he recibido tantas llamadas de posibles proyectos buenos que los voy a comenzar a analizar y a partir de la próxima semana porque esta me la quiero tomar bien tranquila para digerir todo lo que está pasando y eso está súper bien mis amigos porque no puede tomar una decisión ahorita al ahí se va así tan rápido porque recordemos que ella es del medio decisiones en el medio en cuanto a en qué programa estar en qué telenovela en qué película pueden arruinar tu carrera por completo o hacer que despegue actores excelentes que de verdad tuvieron un buen boom han perdido su carrera completa por una mala elección de película imagínate por una mala elección de serie de telenovela entonces no es una decisión ay sí pues ya con tal de tener trabajo no tiene que pensarla bien pues para tener un futuro asegurado también dice que me depara el futuro pues yo no lo sé lo bueno es que se abre ante mí una posibilidad un camino brillante que me deslumbra de tantas cosas que puedo hacer pero voy caminando hacia este camino de una forma muy ilusionada muy entusiasmada y con mucha excitación yo siempre he estado delante de las cámaras porque amo me apasiona ser periodista me apasiona informar pero no por estar en una portada o un titular o algo así por ese lado no me afecta tanto porque sé que voy a estar en contacto con ustedes ella se dio cuenta de todo el amor de los fans de toda la gente que la apoya gracias a esta situación y dice que no se había dado cuenta antes y está muy agradecida por eso entonces María Celeste estoy segura que entre que obviamente la pasó un poco mal entre que tiene esperanza por qué le depara el futuro y entre que se está moldando y buscando tomar la mejor decisión al final un ser humano como todos nosotros déjame en comentarios qué opinas al respecto dale like al video si te gustó la noticia y suscríbete aquí está el botón para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos esto es el muro de la fama y suscríbete